Música 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 Hoy 18 de junio Estamos desde la vereda del Barro Estamos acá con toda la comunidad de esta hermosa vereda Donde nos están socializando Todo el trabajo que se fue realizado Donde la comunidad hizo un gran aporte Con el tema de la placa huella La cual se culminó con 200 metros Hoy nos acompaña acá por ejemplo Don Gildardo, también estamos con los presidentes de Junta de Adiación Comunal Y algunos también Presidentes de otras veredas Aprovechamos una reunión que teníamos de Adiación Comunal Pero realmente es mostrando que Cuando se quiere se puede El trabajo articulado El trabajo en equipo Una comunidad que realmente sabemos que es complejo Porque estamos en una época donde no hay cosecha de café Donde las condiciones son críticas Y sin embargo Logramos sacar adelante un proyecto Donde se tenía concentrado un aporte significativo De la comunidad Don Gildardo ¿Usted qué tiene para decirnos sobre este gran proyecto Y de ideas que se vengan presentando más oportunidades Para tener más placa huella en nuestra comunidad Y atender nuestros puntos críticos? Lo que yo tengo para decirles es que estamos muy agradecidos Con usted y la administración Todos los que hayan colaborado La comunidad de aquí Con Ferney Y el concejal Entonces no más que agradecerles Todo lo que hicieron por nosotros No don Gildardo De verdad que muy contentos Porque ustedes supieron contribuir De manera significativa Y se culminó Una placa huella muy bien hecha Trabajaron de una manera muy organizada Y tenemos un buen resultado Tenemos el presidente de la Junta de Acción Comunal Javiera Teortúa También quiere darnos unas palabritas Estamos muy agradecidos Acá en la vereda del barro Con la presencia de la alcaldesa de Angelopoles Con el de Planación Con los dos de la Junta de Acción Comunal Los presidentes de las otras veredas Del Nudillo El barro San Isiro Cieneguita Cascajala Pajonal Santa Rita Estamos muy agradecidos Por la presencia de todos ellos Estamos muy agradecidos Con las señoras alcaldesas Por los proyectos que ha hecho No solamente en la vereda del barro Sino en todas las veredas Y en todo el municipio Muchas gracias señora alcaldesa Tenemos mucho que agradecerle a usted Con el mayor cariño Sabemos que para eso estamos La esencia de la política Y un servidor público Es eso servir Y trabajar por una comunidad Ya les informamos también a la comunidad Que vienen 200 metros más Para ser repartidos En diferentes puntos críticos De la vereda Ya la próxima semana Iniciaremos el tema de medición Iniciar todo el proceso Para este mismo año Iniciar con una nueva placa huella En diferentes veredas De nuestro municipio En el barro Y con el propósito De exaltar las labores comunitarias En pro de la placa huella De la vereda Se reunieron Algunos presidentes De juntas de acción comunal Fueron 200 metros De placa huella Realizados en esta vereda Que le permiten A los campesinos Facilidad para transportar Sus productos Y posibilidad De nuevos visitantes El proyecto Es gestionado Por la administración municipal Y se adelanta En los últimos días También en el sector El Pajonal Gracias a la Secretaría De Infraestructura De la Gobernación De Antioquia ¡Gracias!